Debido a la presión de la opinión pública, la diócesis de Torreón se retracta de abrir los templos el día primero de junio. En rueda de prensa, el obispo Luis Martín Barrasa Beltrán informó que después de varias consideraciones, decidieron cambiar la fecha en que los templos podrán oficiar misa hasta mediados de mes, luego de que el anuncio a principios de semana de que se reabrirán empezando junio, generó reacciones adversas en la comunidad. El obispo mencionó que a partir del próximo mes sí se reanudarán algunas actividades en las oficinas parroquiales y aseveró que la intención de reanudar las ceremonias religiosas no tiene fines lucrativos. Sin embargo, el líder católico en La Laguna reconoció que la emergencia sanitaria sí ha repercutido en las finanzas de la diócesis. Con el ahorro que ordinariamente la mayoría de las parroquias hay, que se tienen destinadas para obras, para otros fines de mantenimiento, bueno, pues de ahí se ha sobrevivido, ¿verdad? Todo lo que ha sido abril, mayo, se han reducido los gastos a los servicios, a agua, luz, sueldos, se han reducido los sueldos, sean el ministro, sacerdote, sean los trabajadores. La diócesis se mantendrá atenta al número de contagios y hasta no ver que sea seguro abrir los templos, las ceremonias seguirán suspendidas. Derek Vaquera, Meganoticias.